No creeríamos que en las fiestas de carrera la caña del salto fuera la primera, tampoco que la caña de la Mare de Déu no presidía en cuáles eran las protecciones celebradas y fuera ofenada la misma, tampoco que a la galanía de la reina la máxima representación fuera la primera en su vida, y tampoco que en el orden de las ofendas fuera de forma invesa el orden protocolario, y la corporación hiciera su ofenda en primer lugar, y otros muchos ejemplos que vendrían a ratificar este orden protocolario que también la fiesta tiene. Entonces, si por estructura, reconocimiento, respeto y protocolo no tiene sentido el cambio de este orden del pregó, cabe plantear si no son uno de los problemas que de verdad hacen que deba cambiárselo. Muchos responsables de pleno juntos habéis encontrado con los mismos problemas que hace que nos preguntemos. Lo hemos intentado, lo hemos intentado infinidad de veces y siempre con el mismo problema. Y me vuelvo a preguntar, ¿con el cambio que se propone se alcanza a resolver el problema de agilidad y jurídica también en la propuesta? ¿El pregó se garantiza solo porque a la que ya le parió de encabez al pregó y ha sido los procesivos entes vinculados que representan a la mitología y la historia? Mi conclusión no puede ser otra que la de abordar desde todos los frentes, organizadores, colaboradores, patrocinadores, participantes, una propuesta en la que, respetando la estructura, procure redimensionar la participación. Permita la colaboración de todos los participantes en el desarrollo incluido del año. Se prevea de suficientes enlaces que colaboren de forma efectiva en su desarrollo para hacer posible. Que cada año puedan ser más atractivos que si posible. Que si por su estructura, con un sentido de llamar la población a fiesta y por todos sus proponentes, resuelvan anualmente los diferentes problemas que el mismo que sea. Y que sea la acción tan clave de los diversos entes de participación en la pregón y a través de la Comisión Permanente. Permita anualmente analizar los problemas y consensuar sus problemas. El pregón es y tiene que seguir siendo una muestra de todos y de todas y no es en parámetros de colaboración de todos cuando lo hacen posible hacer el objetivo de hacerlo ágil, fluido y atractivo. Es un sentimiento, además, de un patrimonio que debe mantenerse en todos los que deseamos voluntariamente trabajar por las fiestas sin retribuciones, sin indemnizaciones y sin reconocimientos. A vuestra disposición me pongo con el mismo espíritu que sé que existen todos cuantos hoy estáis aquí. Os lo habéis demostrado sobredamente que con una sola llamada de quien debe tener la competencia para su organización y desarrollo, procuremos un pregón donde las quejas o críticas que van a tener sean analizadas y estudiadas. Pero donde guardamos su estructura se procure la mejora de su desarrollo desde cuantos ámbitos resulten necesarios. Muchas gracias. Aplausos